Hola, buenas noches. Aquí estamos en nuestro Facebook Live del cuatro de octubre con el tema adopción. Chequemos el volumen. Está todo lo que da. Y voy a agradecer a quien me pueda decir, escribir, te ves bien, te oímos bien. Listo. Elizabeth, gracias. Ok. Comenzamos. ¿Recuerdan cuál es nuestro tema de hoy? Se llama adopción. Es un tema muy maravillosamente interesante. Y como dicen en España, vamos a por ello. Pues fíjate que quiero platicarte en qué consiste nuestro trabajo en el Instituto Preco para para acompañar a los padres que han adoptado un hijo, que han decidido dar este paso tan definitivo y que va a tener un cambio radical en sus vidas. es un paso para el cual sería absolutamente maravilloso que los padres vinieran a consultarnos antes de darlo el paso. Pero te cuento que sucede que vienen más bien ya que dieron el paso y ya que el niño está en casa, además, presentando todo tipo de trastornos de conducta y conflictos. Es entonces cuando llegan con nosotros. Bueno, pues fíjate que lo primero que los padres adoptivos tienen que aceptar es su condición de padres adoptivos, lo que quiere decir que ellos no son los primeros en la vida del niño. Y para esto te voy a presentar aquí mis muñecos que tú ya conoces muy bien. Y entonces te voy a poner, vamos a poner aquí a los padres que te gusta. A ver, espérame. Aquí vamos a poner a los padres adoptivos y acá vamos a poner a los padres biológicos. ¿Qué quiere decir aceptar su condición de padres adoptivos? Bueno, que originalmente este niño pertenecía acá a estos padres. Quiero contarte lo siguiente. Quiero contarte que muy frecuentemente, ay, no sé qué me está pasando. Este padre a lo mejor ni siquiera se enteró de que fue padre. Muy frecuentemente sucede que quien decide dar el niño en adopción es la madre biológica, porque si lo hubiera tenido cerca y apoyándola, seguramente no lo hubiera dado en adopción. Muchas veces ni se enteró porque fue una aventura que tuvo ella una noche de fiesta y de borrachera, con la cual, después de la cual, quedó embarazada. Y este ni se enteró porque ella no lo volvió a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí comienza la historia de este niño, ¿no? Fíjate que muy frecuentemente estos padres, pues, critican o emiten juicios. Es que es una mujer que, que, qué barbaridad, que lo abandonó en, en la casa cuna lo fue a llevar, ojalá, y o lo abandonó en un, la puerta de un convento, como se hacía antiguamente, o, o era una niña irresponsable adolescente, ¿no? Entonces emiten juicios respecto a, a esta madre, ¿verdad? Y no va por ahí la cosa. Lo que estos padres les ayudamos a procesar para poder llegar a sentir es respeto y agradecimiento, porque gracias al dolor de ella, ellos se pudieron convertir en familia y adoptaron a este niño. Fíjate lo que sucede muy frecuentemente, que estos padres hacen como si estos no existieran y se colocan acá, se colocan en el lugar de ellos, ¿no? Y le hacen sentir al niño que ellos son los únicos verdaderos, ellos son los únicos que han existido en su vida. Ajá. Y entonces, ¿qué crees que sucede? La rabia del niño, ¿sí? Porque los niños atraviesan por una etapa de mucha rabia, cotejada con la pregunta, ¿y por qué no fui digno de ser querido? ¿Y por qué me dieron en, en adopción, etcétera? Pues esa rabia, ¿a quién crees que va dirigida? Pues a estos padres biológicos, pero como no están, están desaparecidos de la escena familiar, ¿a quién crees que va dirigida la rabia o el coraje? Pues a los únicos que están en escena, que son los padres adoptivos, ¿no? Entonces, fíjate que esto sucede porque acuérdate en videos pasados, que la exclusión es lo más grave que podemos hacer en un sistema familiar. Exclusión es hacer como que ustedes no existen, no están en nuestra conciencia, en nuestro corazón, no tienen su lugar en nuestro corazón. Aquí estamos hablando de una exclusión y te acuerdas que suele suceder con los excluidos que en este caso el niño se muestra solidario ante los padres biológicos precisamente porque están excluidos. Imagínate que es como si los trajera y los presentara y los integrar en su persona y todo lo que implican estos dos o el dolor de ella, que es el que más te enfaticé, convertido en rabia, lo coloca aquí, ¿sí? Esta adopción está condenada al fracaso. Y bueno, esta etapa tan dolorosa y estas crisis, ¿sí? Si no están integrados estos papás biológicos aquí, entonces los sentimientos buenos, los no integrados, la rabia en lugar de venir para acá, va a venir acá, pero cuando sí están integrados y presentes, entonces la rabia va hacia los biológicos y los sentimientos buenos van hacia los adoptivos, ¿sí? Se trata de que los padres, ya te diste cuenta de la importancia tan absoluta que tiene hacer presentes en la vida del niño a los padres biológicos, ¿sí? Honrarlos con agradecimiento porque gracias a tu dolor, nosotros tenemos a un hijo que realmente era tuyo. Tú le diste la vida. Entonces, en esta etapa de preguntas, en donde vamos a suponer que en efecto, los vuelvo a colocar como al principio, que en efecto sí están presentes, ¿sí? Entonces, este, la mujer siempre va del lado izquierdo del hombre. Entonces, así va. Entonces, fíjate que de lo que se trata es de que nosotros terapeutas acompañamos a estos padres en el proceso de acompañar ellos al hijo en la etapa de preguntas, de inquietudes, perdón, y de crisis, ¿sí? Acompañar quiere decir que te vamos a explicar, que te vamos a contar para que tú estés tranquilo con los cuatro padres que tienes, los que te dieron la vida y los que te cuidamos y educamos, ¿sí? Entonces, el tema se abre, se habla, se contestan sus preguntas, se le acompaña todo el tiempo que el niño tiene la necesidad de hablar y hacer preguntas, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjate, no hay la posibilidad de tener idea quiénes es, quién fue esta mujer. No tengo información, ¿qué le voy a decir? Bueno, pues le vas a decir eso. Pero fíjate qué interesante, si tú tienes esta opción, si los padres adoptivos tienen esta opción, porque adoptaron un niño de la Sierra Tarahumara en Chihuahua o de la tribu de los huicholes en San Luis Potosí o en Chiapasón, ¿sí? Entonces, vamos a llevar al niño allí, vamos a llevarlo allí para que vea cómo viven los tarahumaras en cuevas en Chihuahua, para que vea cómo pasan fríos, ¿sí? Y se le va a decir, tu mamá pertenece a esta tribu, no sabemos quiénes, pero queremos que conozcas tus raíces y tu origen, ¿sí? Quiero contarte que un tiempo que estuve trabajando con este tema en Sevilla, en España. Estaba muy de moda ir a adoptar niñas a China, entonces traían a las niñas a Sevilla. Y, y bueno, hice algunas contenciones, terapia de contención para lograr un vínculo amoroso con la mamá adoptiva. Bueno, pues hacían algo muy, muy atinado, sin que yo lo haya aconsejado, pero lo, lo elogié y me sorprendió muy positivamente. Enseñaban a esas niñitas a el chino, el idioma chino, tomaban clases de chino las niñas, ¿sí? Y las acercaban a la cultura chino. Nada más hablo de niñas, porque tú sabes que en China, como en muchos países, las mujeres no valen nada, los hombres, entonces por eso las niñas chinas estaban todas libres para darse en adopción. Hacían eso muy bueno, muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, una de las mamás que me tocó, que fue a recoger dos veces una niña china a China con su pareja mujer. Era una pareja de lesbianas que fueron por niñas a China. Entonces le contó la historia a la niña china, de cómo fue y dónde la encontró en un lugar lúgubre, triste, frío y la felicidad de poderse la llevar a España. Entonces, bueno, era muy lindo ver esas chinitas en España con sus vestidos españoles de smog, pero ellas eran niñas que fueron dadas en la adopción en China. Bueno, entonces fíjate que, este, ¿por qué es tan importante lo que te digo de conocer el origen? Te voy a platicar una metáfora que a mí me ayuda para explicar eso del origen. Mira, yo explico la construcción de la identidad del yo en el niño futuro adulto. Comienza a los dos años, lo explico en los berrinches, en el video de berrinches, si es que tú te quieres remontar a ver esa explicación. Entonces, comparo la construcción de la identidad del yo con un rompecabezas. Todas las piezas están en un costalito. El niño va armando su rompecabezas poco a poco con las piezas de ese costalito y que una vez armado, listo el rompecabezas, se llama la identidad del yo. ¿Sabes cuál es la pieza más importante de ese rompecabezas? La más grande y la central, que se llama el origen. Ese es el origen. El de las niñas chinas, el de la tribu tarahumara o huichola o lo que sea. El origen. A ver, imagínate tú que vas por la vida y no sabes tu origen. Nadie te lo ha contado, pero sabes que tuviste otros padres o otra madre, ¿sí? Pero falta el origen. Pues es una búsqueda insaciable. Es una inquietud, es un desasosiego, es una falta de paz. Porque yo no sé cuál es mi origen, ¿no? Entonces, bueno, pues este, te queda claro que el tema del origen es absolutamente importante. Bueno, quiero contarte unas, mis dos más maravillosas experiencias con adopción a lo largo de mi práctica. Son las que no olvido. Bueno, te quiero confesar que fui a recordar detalles porque ambas historias están aquí en el libro El abrazo que lleva el amor. Entonces, te cuento. Fíjate que era la historia de un niño en Alemania cuando yo vivía allá, que se llamaba Johannes. Voy a seguir con los mismos muñecos, ¿sí? Johannes fue adoptado por estos padres y estaba presentando severos trastornos de conducta, conflictos, rabia hacia estos padres, etcétera. Todo lo que presentan los niños adoptados cuando la adopción no se llevó a cabo en forma ordenada, como te lo estoy explicando, apelando al término orden en el sistema familiar, que es de Bert Hellinger, como tú sabes muy bien. Bueno, entonces llegó esta mamá. En algún momento venía el papá. Todo lo resolvimos en cuatro sesiones, que fueron las siguientes. La primera sesión, hice una historia clínica de Johannes, este, me di cuenta de los trastornos y el origen y por qué esos trastornos de conducta, y le pregunté a la mamá si tenía oportunidad de contactar a esta mamá, porque te cuento que en Alemania, si pensamos en el DIF de México, por si hay alguien de algún otro país que me escucha, el DIF quiere decir desarrollo de la infancia y la familia, y es la institución en México encargada de llevar a cabo las adopciones. Bueno, en Alemania, el DIF de Alemania, guarda todos los datos de las personas que llevaron a los hijos a darlos en adopción. Entonces yo pregunté si podría tener la oportunidad de tomar contacto con ella y me dijo que sí. Bueno, entonces llegó a la siguiente sesión, le escribió primero a esta mujer, ahí estaba la dirección, todo era por correo postal en aquella época, y le escribió contándole del hijo y el interés que tenía Johannes, se llamaba Johannes, que es Juan en alemán, y el interés que tenía en saber algo de ella. Bueno, pues llega la segunda sesión, ¿sí? Y las cartas fueron y vinieron en ese inter de una semana, porque en Alemania en un día las cartas llegan de una ciudad a otra. Llegaban cuando yo vivía allá, pues yo creo, yo no sé si eso sigue, hace 27 años que yo ya volví de Alemania, imagínate. Entonces, en esa segunda sesión, este, le, le, Johannes en este intervenir de cartas, le mandó un dibujo a la mamá biológica, ¿sí? En ese inter, esta mamá le platicó que su mamá le dejó una carta cuando lo entregó en adopción y le leyó la carta que la entregaron a esta mamá adoptiva y le contó que le tejió unos suetercitos y le hizo una ropita cuando estaba embarazada. Esta mamá fue obligada por sus padres, provenía de una familia estrictamente católica, en donde era una vergüenza que esta mujer se hubiera embarazado soltera. Entonces, la obligaron y con todo el dolor de su corazón, entregó bebé, entregó carta y entregó ropita, ¿sí? Pues esto se lo platicó esta a Johannes. Entonces, la mamá llegaba cada vez más asustada y más temerosa y me decía, Laura, ¿a dónde me estás llevando? ¿Cómo va a acabar esta historia? Estoy apanicada. Y yo le dije, tú ten calma, que las cosas van a salir muy bien. La conducta de este niño mejoraba a pasos agigantados, ¿sí? Porque fíjate que el miedo de las mamás adoptivas es precisamente este. ¿Qué pasa si decide y quiere irse a vivir con ella? Y la quiere más que a mí. Ese es el grandísimo temor. Por eso, acompañar a estas parejas o madre, en este caso, que era la temerosa, es absolutamente necesario para que ella le pueda dar el acompañamiento adecuado a su hijo, ¿de acuerdo? Entonces, sus sustos y sus miedos y sus temores los sacaba conmigo en la sesión y regresaba con las herramientas necesarias para ayudar a Johannes con esto que estaba sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué crees que sucedió? La curiosidad de Johannes quedó satisfecha cuando le dijo a su mamá, oye mamá, pídele una foto. Yo quiero ver cómo es ella. Quiero verla en una foto. Para entonces, esta mamá cada vez sufría más en el proceso. Y llega la foto. De este tamaño. En papel, obviamente, en un sobre grandote, porque no había otra manera de mandar fotos en aquella época. ¿Qué crees que sucedió con esa foto? Me contó la mamá. Cuando Johannes la vio, le dijo a la mamá, mamá, no me gusta mi mamá. Está muy gorda. Tú estás mucho más bonita. Y en ese momento, esta mamá hizo, sí, se relajó por completo y bueno, ya esto te lo cuento porque es que no lo puedo olvidar. Esa mamá estaba en efecto muy gorda, muy, muy güera, rubia, dicen en otros países, muy alemana, casada con un nuevo marido pakistaní, muy moreno, y en medio de los dos, un nuevo niño, color chococrosis, dicen en Alemania, que es un chocolate con leche. Entonces, así era el color de ese niño, chocolate con leche. Digamos ahora que el hermano, medio hermano de Johannes. Pero ese contexto familiar y la mamá gorda no le gustaron a Johannes. Y entonces, ¿qué crees que sucedió? La mamá, se acabó la curiosidad, quedó completamente satisfecha. Y la mamá dijo, las cartas y la foto de tu mamá van en este cajón, que se va a llamar el cajón de las cartas de tu mamá. Cada vez que tú quieras, lo abrimos, las leemos y platicamos, cada vez que tú quieras. ¿Cuándo crees que Johannes volvió a mostrar interés por ese asunto? Nunca, jamás. La curiosidad quedó satisfecha. ¿Está claro? Entonces, como te digo, el camino para ir a descubrir, conocer, que en México es imposible, conocer, tomar contacto, imposible. Pero el camino a descubrir este capítulo de mi origen yo niño, lo acompañan los padres adoptivos. Esa es su labor más importante, ¿sí? Por lo tanto, tú puedes preguntar lo que quieras, ¿sí? Este, claro que hay veces hay que equipar a los padres. Una mamá me decía, ¿qué crees? Ahora me sale con que mamá, ¿me compras este juguete? No, no puedo por tal razón. Ah, porque seguro mi mamá de la panza, sí me lo compraría. Ahora me manipula Laura con la mamá de la panza. Tú pones límites y tú dices, está muy bien que te acuerdes de tu mamá de la panza, pero tú vives conmigo y yo en este momento no te los puedo comprar. ¿Te parece? Fíjate qué interesante cómo está para que este niño pueda regresar libre, amar, respetar y honrar a sus padres adoptivos. Tuvo que hacer este camino, haz de cuenta, dio la vuelta, los conoció a través de estos, los conoció con lo que estos le pudieron haber contado. El punto más importante es que no es secreto, no es tabú, de ese tema se habla cada vez que tú lo necesites. Curiosidad satisfecha, el tema se guarda, ¿de acuerdo? Bueno, tengo otro caso que tampoco lo olvido y aquí te lo voy a platicar. Le llamo el caso Valeria porque así se llama en el libro que te mostré, el abrazo como forma de vida y Valeria lo escribe maravillosamente. Bueno, Valeria tenía dos niños. Voy a traer a Johanes de regreso, dos niños. Este está más grandecito, Pedro y Javier. Los nombres obviamente están cambiados, ¿sí? Y tenían este papá, del cual ya estaba divorciado Valeria cuando llegaron a la consulta Valeria sola, ya estaba divorciada de este papá, con dos niños profundamente alterados. No voy a hablar de Javier, que era el más chiquito, y que tenía un trastorno de vinculación con su mamá cuando nació, por múltiples razones. Aquí la terapia de contención fue maravillosa. Pero acá, ¿qué crees que sucedió? Valeria descubrió en el camino de nuestras sesiones. Cuando yo le expliqué la importancia de esto, me dijo, fíjate Laura, que cuando yo me embaracé de Pedro, esa mañana me encontré un compañero de la universidad, Moreno, y esa misma noche tuve relaciones con este marido, con el cual no se había divorciado, ¿sí? De manera que yo, todo el embarazo, estuve instalada en la ambivalencia absoluta de quién es este bebé. ¿Es del compañero de la universidad o es de mi marido? Bueno, en el momento en que nación se dio cuenta que era obviamente porque era Moreno, idéntico físicamente al compañero de universidad. Bueno, pero dijo, el secreto me lo llevo a la tumba, no lo sabrá nunca nadie. Pero cae conmigo y ¿qué creen que pasó con ese secreto? Pues salió a la luz y entendió por qué este papá que lo adoptó, digo, que no sabía nada el papá. Este niño tenía el nombre y el apellido de este señor, ¿sí? Fue una adopción sin saber que lo estaba adoptando. Pero aquí el orden en el sistema familiar estaba totalmente alterado, una vez más, porque el papá biológico de Pedro estaba excluido del panorama. Lo más interesante es que este papá, que no era su papá, lo trataba muy mal. Le pegaba y ella sabía en el fondo de su corazón el rechazo que este hombre tenía hacia este hijo. Fíjate, sin palabras, pero al corazón no lo engaña nadie. Entonces, pues, se fue acercando al tema, se fue acercando al tema tan difícil y aparentemente estaba divorciada acá. Eso facilitaba las cosas. Y entonces empezó a comprar libros de adopción y se los dejaba en la mesita de la noche para despertarle su curiosidad. Ya leía, tenía unos siete años. Tenía unos trastornos psicológicos severos, trastornos de conducta, una agresión bárbara y además tenía encopresis. Eso quiere decir cuando a los niños les gana la popó de día o y o de noche. Eso era lo que este niño tenía. Y detrás de este síntoma tan severo se esconde una profunda rabia. Que era lo que este niño guardaba. Generada mucho por este papá, digo papá que no era su papá, y a ver, con este sistema familiar tan alterado, te puedes imaginar. Entonces, con los libros de adopción que la mamá le ponía, un día mientras Pedro se bañaba, le pregunta a la mamá, mamá, y en esta familia, ¿quién es? El adoptado. Ah, sí. Y ella le contó, tú. Tú tienes otro papá. Y cuando lo quieras conocer, yo te lo presento. Pero un compañero de la universidad que no tenía idea de que había sido papá. Entonces, él contestó, ahorita. Y ella le dijo, pues, está difícil ahorita porque son las ocho de la noche y te vas a dormir. Pero yo lo voy a contactar para que tú lo conozcas. Qué linda historia, ¿no? Y así fue. Entonces, él, bueno, yo me supongo que se asombró muchísimo y, pero le respondió muy bien y le dijo, dame un poco de tiempo porque mi pareja está embarazada y le voy a llegar con la noticia. Te puedes imaginar el paquetito de la noticia que éste iba a tener que llevar, bueno. Pero entonces se alegró, se llevó a cabo un encuentro de estos dos con Pedro. Relata muy lindo Valeria en el libro cómo fue que se fueron conociendo, se fueron acercando, se cayeron muy, muy bien, se escribían mails, porque en aquella época solamente existían los mails, ¿sí? Y la paz llegó a la vida de Pedro por completo, porque ya tenía integrado y entendió por qué el rechazo de este papá. Lo más interesante es que cuando esta historia se aclaró, la mera verdad no recuerdo, cómo le informó a él, yo creo que sí se lo informó, que ya encontró al papá de Pedro y que Pedro no era su hijo, aunque tuviera su apellido y todo. Fue una, como te digo, una adopción oculta. Entonces, él dejó de maltratarlo, tratarlo mal y pegarle. Cuando se puso orden en el sistema familiar, este hombre, yo creo que su corazón dijo, qué bueno que apareció el papá que corresponde a ese hijo, que nunca fue mío y que me lo quisieron, yo no sé el término en español. Cuando una mujer le coloca a un hombre un hijo que no es él. En alemán sí me sé el término, curiosamente, pero para que te lo digo, pero en español ni siquiera sé si hay término. Bueno, entonces, te queda claro cómo aquí finalmente también pusimos orden en este sistema familiar. Bueno, fíjate que te tengo dos temas más, pero como ya son ocho y media y no te quiero cansar y agobiar con tanta información, qué te parece que me aboco a tus preguntas, que hace dos semanas no sé qué sucedió y las preguntas, te acuerdas que no me llegaron nunca, no estaba yo en México y la cosa seguramente no, no estaba funcionando con el internet. Entonces, ahora sí, respondo preguntas y cuando venga el caso, te digo dos capitulitos más de información que te tengo. De manera que estoy lista para leer sus preguntas y contestarlas. Lourdes, qué bien que lo estás viendo, Claudia, Victoria del Carmen, me alegra que aquí estén, Elizabeth. A ver, solo que es hora de tus preguntas, las cuales no llegan. Hola, buenas noches, Erika. Laura, síguenos saludos. Hola, Elizabeth. Ahí está. Laura, ¿y qué pasa cuando la madre abandona y no quiere hacerse cargo de una hija? ¿Cómo se le maneja el tema a la niña? Bueno, pues fíjate que se le maneja de esta manera. A tu mamá le faltó la fuerza, no tenía apoyo, no tenía los medios, los recursos o el dinero, y ella consideró que ibas a estar mejor con nosotros. Una información así, y le dolió entregarte, pero, pero ella sabía que era mejor para ti que llegaras con nosotros. Una información así va a darle más paz a tu niña que si le dices que la abandonaron. ¿Para qué le va a ayudar la abandonaron? ¿Sí? Lo, fíjate en la constelación, lo vemos muy frecuentemente. ¿Cuántas veces se entrega a un bebé en adopción por amor? Por amor. Conmigo vas a sufrir, conmigo vas a andar en las calles, vas a pasar hambre. Renuncio a ti por amor, para que te vaya mejor. Yo conocí un caso de un hijo adoptado que él lo sabía, pero sus padres nunca se lo dijeron y él era muy rebelde. Terminó, complétamelo porque este, porque ya no me, ya no me lo escribe. Imagínate, yo lo sé, pero mis padres no me lo dicen. Estoy viviendo en una mentira. Mis padres me están mintiendo y se están presentando en el lugar de mis padres biológicos y están haciendo como si ellos no existieran. Podría seguir platicando del por qué hay tanto odio o rencor dentro de la opción y cómo ayudar a curarlo. Bueno, pues lo primero que yo aconsejaría es una constelación familiar para que este chico pueda ver a estos cuatro padres, poderlos integrar y entender qué pasó con los adoptivos. Les faltó la fuerza, les faltó el valor, no supieron cómo hacerlo, ¿sabes? Esto sucede muy frecuente por ignorancia, muy frecuentemente por ignorancia. Los papás creen que lo están haciendo lo mejor posible, ajá, guardándole la verdad. Pero no, es ignorancia, no es que lo quieren, es una mala intención y lo quieren dañar. No, no, existen padres, yo quiero pensar que no hay padres que quieren dañar a sus hijos, sino todo lo contrario. Lo hicieron mal por ignorancia, porque cuánta gente sabe lo que yo te acabo de contar ahora. La mayoría de los casos de adopción no funcionan y nadie se explica por qué. Niños malagradecidos, dicen los familiares, estarían en la calle, pero mira cómo tratan a sus padres. Cuenta cómo una adopción cuando una abuela cuida a sus nietos. Del comentario anterior, terminó asesinado. Uy, ya no entendí. Cuenta como una adopción cuando una abuela cuida a sus nietos. Del comentario anterior, ah, son dos preguntas. Del comentario anterior, el niño terminó asesinado. Yo sé de un niño adoptado que asesinó a sus padres. Entonces, ahora voy a lo de la abuela. Con mi esposo adoptamos un hermoso niño de dos años y medio cuando llegó a nuestras vidas y desde siempre. Muchas felicidades. Ya aquí me lo corta. Por favor, completamelo. Voy por la abuela y te voy a decir cómo debe ser la adopción de la abuela para que el amor fluya. La abuela decirlo adoptó no corresponde porque no sé si es la mamá o la suegra de la mamá del niño. Para que fluya el amor entre la abuela y este niño, lo más importante es que la abuela siempre mire a la mamá del niño detrás de él. Lo mire y la tenga presente en su corazón con agradecimiento porque gracias a lo que sucedió, ella lo cuida. ¿Verdad? Entonces, la abuela debe de hablar bien de la madre, sea su hija o sea su nuera. Hablar siempre bien y decirle, no te pudo conservar, le faltó la fuerza para quedarse, se tuvo que ir. La abandonó y se fue. Sí, ahora la palabra abandonó. No tuvo la fuerza para quedarse contigo. Y desde siempre le hemos contado mediante un cuento cómo llegó a nuestras vidas. En el café nos explicaron que siempre, qué linda historia, acaba, otra vez me la corta. Acábamela de contar mientras acabo con la abuela. ¿De acuerdo? Porque aparecer como mejor mamá que la mamá es muy grave. Estamos hablando una vez más de la exclusión. Excluimos a tu mamá porque hizo algo horrible contigo y se fue. Y ni siquiera la mencionamos, quitamos las fotos, porque fue malo lo que te hizo. No ayuda al niño, lo daña, lo lastima. En cambio, hay palabras que pueden ayudar. Como le faltó la fuerza, no pudo quedarse. Sí. Tú pudo traerte a la vida, pero no pudo apoyarte en la vida. No pudo sostener tu vida. Por eso renunció a ti y te entregó a mí, porque sabía que yo sí tenía o no podía darte amor porque ya no lo conoció. Hay muchas palabras con las cuales te puedes ayudar para decirle al niño y que el niño tenga su historia completa, una vez más, el origen. Y ¿sabes? También tuviste un papá que puso la semilla de la vida en el cuerpo de mamá. Tú tuviste un papá y una mamá que por el momento, y ¿sabes? Al darle al niño estas explicaciones, le vas a ahorrar un esfuerzo sobrehumano que va a ser a lo largo de su vida cuando pueda solo para ir a buscarlos. Ahórrale eso, ¿no? Tienes que hablar también del papá, porque si esta mamá se embarazó, tuvo que haber una semilla de vida que puso el papá en el cuerpo de la mamá. ¿Estamos de acuerdo? No excluyas el origen del niño. Nunca, nunca por ninguna especie de motivo. No quieras aparecer como una mejor mamá, eliminando de la vida del niño a la mamá. Haya pasado lo que haya pasado. Vamos a hacer las cosas mirando al niño, no mirándome a mí y a la rabia que el odio y el odio que me generó que esta mujer se haya ido. ¿Saben qué he visto yo en muchas constelaciones? Lo siguiente. Tengo un caso en el que en el que se fue este papá, bueno, perdón, se fue el papá, se quedó el hijo y el papá se fue. ¿Por qué se fue? Porque esta mujer tenía un papá político, influyente, corrupto y espantoso, que amenazó a este hombre con matarlo si no se largaba. Si tú no te vas y dejas a mi hija en paz. Él quería quedarse, él vino a consulta, él quería ser papá, él quería quedarse, él quería la mujer, pero este señor con todo el poder y la violencia le dijo, o te vas o te mato. ¿Se dan cuenta? Y este niño está creciendo también, enjaretado, en otro papá, creyendo que ese nuevo papá es su padre biológico, cuando no es así. Entonces, ¿ven? Hay historias en las que no podemos ni debemos nunca juzgar, porque nunca sabremos qué verdaderamente sucedió en esa familia. Nunca con detalle lo sabremos. ¿Sí? Pobre de este niño, no quiero pensar en la tristeza de su vida, ¿sí? Sabiendo que su origen no está claro y su verdadero padre biológico está excluido. ¿Pero qué creen? Vean que interesante. En la terapia, este señor que vino a terapia, tiene dos niñas más. Estas dos niñas, con una nueva esposa, aquí te voy a poner. Ya me salieron dos niñas rubiecitas, con una nueva esposa. Sí logramos en la terapia que estas niñas sepan que tienen un hermano. Y eso se logró. Y los primeros días, esta niña estaba muy enojada con el papá, el cual tanto quería, quiere, pero estaba distanciada y enojada. ¿Por qué? Porque no le había contado antes la realidad de que tiene un hermano, ¿no? Ya, ya lo contó, ya el papá abrió ese secreto y estas niñas saben que tienen un hermano que no conocen y que está en otra familia, o sea, les hicieron explicaciones pertinentes. ¿Qué pasa en el vientre subrogado? Ay, ya es una súper pregunta con la cual voy a, era uno de mis temas al cual voy a llegar. Ya contesté aquí, espero haber sido clara. Ok, pues vamos al vientre subrogado de una vez. Fíjate que, mira a qué grado se ha degenerado la adopción a un grado totalmente inhumano, fuera de cualquier comprensión, ¿sí? Entonces, te voy a contar qué está pasando en Ucrania. En Ucrania existe algo que se llama granjas de bebés y entonces, allí, por medio de vientres subrogados, esos son madres que venden al hijo que están gestando, ¿sí? En Ucrania para que muchísimas parejas de España que se brincan la ley de la adopción en España se van a Ucrania a recoger a su bebé, que obviamente van a ser por cesárea programada ese bebé para avisar a la futura pareja que viene, que puede ser de hombre-mujer, hombre-hombre y hace cuenta Ricky Martin, idéntico, ¿sí? Quien quiera que paga, va para allá. Entonces, sobre pedido, quiero ojos azules, quiero rubiecito, quiero esto, aquí está el catálogo de las mamás, papás allí no figura, ¿no? Tanto detalle no te sé decir, si son de banco de esperma esos papás, no te sé decir ya tanto detalle de cómo se organiza la granja de bebés, pero entonces llegan los padres españoles por su bebé sobre pedido y pagan. Se llama el vientre subrogado más low cost del mundo, más barato del mundo. Seguramente Ricky Martin no fue ahí porque él pudo pagar mucho más dinero por esos niños. Entonces, ¿qué crees que está sucediendo en Ucrania? Todo esto salió a la luz con el COVID. Ah, Ucrania cierra las fronteras. Acá están los niños esperando a que lleguen los padres españoles y los padres españoles no pueden entrar por el tema de COVID. ¿Sí? Hay 500 niños en Ucrania sin ser registrados que no pertenecen a nadie, ¿sí? Porque los padres no pueden llegar. Entonces, imagínate que esas mujeres en esta, en este negocio internacional que mueve seis mil dólares, lo estoy volteando a ver para no decirte una cifra falsa, seis millones de dólares al año en este negocio, de lo cual solo 0.5 por ciento es para la mamá que gestó ese bebé. A esas mamás se les hace un lavado de cerebro para que no se apeguen, no se vinculen, es solo una fábrica, ajá, entregas a ese bebé, esa se le llama mercancía en perfecto estado. Probablemente son, como te digo, que esos detalles faltan, lo que te estoy contando está en la información en YouTube, tú puedes verlo ahorita mismo cuando acabes conmigo, ¿no? Entonces, la cesárea para que los padres tomen su avión y muy cómodamente, si van a ser tu niño el 4 de octubre a las nueve de la mañana, pues toma tu avión para que duermas tranquilito y ya llegues a recoger a tu niño. Ajá. Mientras tanto, esos bebés están en una fábrica de bebés, se llaman granjas de bebés, el verdadero infierno, eso que yo le llamo el cunero. Pero no es un cunero normal de un hospital de, ¿cuántos quieres, 20 bebés? No. Aquí hay cientos y cientos de bebés llorando día y noche. Imagínate los seres humanos que están fabricando estas granjas de bebés en Ucrania, que van a poblar, pues por lo pronto España. ¿Tú te imaginas niños sin vínculo desde la barriga de la mamá en el abandono y la soledad porque esa mamá no se vinculó con ellos? Recién nacidos, ¿con quién se van a vincular? No hay vínculo tampoco, ¿sí? Imagínate el miedo al abandono y los trastornos de vinculación con los que estos bebés van a ir a convertirse en adultos, ¿sí? Imagínate la repercusión a nivel humano y nivel de sociedad con este espantosísimo negocio. ¿Y por qué hacen esto las madres? Porque una necesidad de dinero. No tengo con qué alimentar a mis hijos, no tengo dinero ahora con el COVID y aquí hay una manera de ganarme un dinero nueve meses. Se llevan a las mamás a un lugar aparte allí para que según esto les controlen la alimentación, etcétera. Y no pueden tener relaciones sexuales con nadie, de manera que se tienen que ir a gestar ese niño, me supongo que a la misma granja de bebés. Bueno, ve el horror. Vamos, más adelante voy a hablar de los vientres subrogados, todo, todo el programa, ¿de acuerdo? Para que te quede claro cómo ese niño va a integrar esa parte de su historia. Vamos a ver rápidamente la adopción en México. Bueno, pues una vez más menciono al DIF, Desarrollo de la Infancia y la Familia, que es el encargado a través del código regido por el Código Civil de Organizar las Adopciones en México. Es un procedimiento complejo, tardado y costoso que entorpece el procedimiento de la adopción. Hay 30,000 niños en casas, hogares, esperando a ser adoptados. Pero, pues no, es muy complicado. Lo hacen largo y difícil. Y ese vínculo de los niños con sus padres se está perdiendo un tiempo valiosísimo para que esos niños vayan al mundo con confianza y seguridad. Es una tragedia a mi modo de ver. Pero bueno, hay una nueva ley de adopción, esperemos que funcione, en donde tú entregas tus documentos que te pidieron, que te hicieron las pruebas psicológicas de personalidad y de pensamiento para ver si eres apto para crear un niño, ¿no? Y 45 días después de haber presentado tus documentos, se resuelve a los papás si son candidatos o no son candidatos. Esa es una supuesta nueva ley. Esperemos que funcione. Bueno, cinco para las nueve de la noche, más preguntas, estoy lista. Fíjate todo lo que me inspiraste a platicar, la persona que me preguntó por el vientre subrogado. Es un vientre que fabrica, que gesta, pero que no se vincula. En donde el bebé vive un abandono absoluto porque esa mamá no lo acaricia, no le habla nada de eso, porque se trata de que esa mamá no se vincule con ese bebé. Ni siquiera lo ve. Saben ustedes que si una mamá ve al bebé, puede darse el caso que se arrepienta en ese momento y diga, siempre no lo quiero dar en adopción. Por eso, se ahorran ese paso complicado y de la barriga de la mamá se lleva a otro lugar, de manera que la mamá solo fue una fábrica para ese bebé. Bueno, más preguntas de casualidad. Ya se me está antojando hacer un libro de puras adopciones logradas, exitosas. La mitad del libro y la otra mitad de puras adopciones trágicas para que sea un motivador. ¿Qué te parece? A ver si me da la vida para escribirlo. Sí, por favor, me dice Victoria del Carmen. Ay, Victoria del Carmen. Pues ojalá me llegaran muchos casos de adopción para yo tener el material porque, a ver, yo no me los puedo inventar. Tienen que ser reales, ¿no? Victoria. Yo le quiero contar de nuestra historia. Ay, qué lástima que no lo puedes hacer verbalmente, Victoria. Lo tienes que escribir. Y si el hijo no es de ella y solo es vientre de alquiler o algún familiar que presta su vientre para el periodo de gestación. Todo eso se tiene que aclarar antes, durante y después al niño en la constelación familiar, que es donde se ve esto como yo te lo presenté hoy con muñecos, ¿sí? Hay que honrar a la madre del vientre subrogado. Hay que honrar al padre que dio el semen, ¿sí? Todas esas personalidades tienen que aparecer en el corazón de los padres que adoptan. Como comentario, creo que la historia de México con las guerras que ha tenido, hay muchos casos de adopción en secreto y, y allí me lo corto. Qué importante poderle decir a esos niños de la adopción en secreto su historia. ¿No? Imagínate, seguramente tus padres vivieron situaciones difíciles, a lo mejor los mataron, ¿no? Y, y entonces, qué felicidad que llegaste con nosotros. Pero a tus padres siempre los vamos a tener en nuestro corazón. Siempre. Porque gracias a ellos y al dolor de tu mamá que no pudo conservarte, te tenemos nosotros. Tengo dos hijas que llegan con nosotras a las ocho y diez años de edad. Obviamente conocieron a sus padres biológicos. Drogadicto y allá acaba. Qué alegría. Los felicito muchísimo, Victoria. Muchísimo a ti y a tu pareja. Marco me dice, y repercuten en su historia y en las generaciones futuras. Por supuesto, porque ahí estamos excluyendo. Y yo te he dicho muchas veces lo grave que es excluir. Excluir es tú no perteneces. ¿Cómo me dieron la vida? ¿Cómo que no pertenecen? Nunca conocimos, se murieron, no existen. No importa. En el corazón sí existen. Primero el corazón de los padres adoptivos que recuerda es lo que más trabajo les cuesta. Muchos padres toman mucho tiempo para poder hacer esta reconciliación. Mis hijas tienen un hermano que dieron en adopción en otra familia. Qué maravilloso sería que una vez se pudieran conocer esos hermanos. Qué maravilloso sería, Victoria, que tú pudieras ayudarles a tus hijos a encontrarlo, a tus hijas. Porque si no, ellas lo van a buscar más adelante en la vida. Y ahora con tanta, con tanta red social, figúrate qué increíble podría ser localizar a sus padres, ¿no? No sé si existe una red que se llama hijos buscan adoptivos, buscan a sus padres biológicos. Sería maravilloso. Hay que averiguar si no existe una red así. ¿No? Sí, me encantaría, pero en el DF no nos dan más información. Ay, qué triste. Yo compré su libro de dónde viene mi dolor. Eso fue hace 20 años y desde entonces la admiro. Espero tener el privilegio. Ay, Davila Mons, gracias por lo que me dices. Hay ya siete libros en total. Ese fue el cuarto o tercero. Qué alegría. Gracias por esas lindas palabras que ponen calientito mi corazón. Muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, pues ya no hay más preguntas, descuento. Si ya una vez que terminemos te llega alguna pregunta, pues me la escribes y yo te la voy a contestar mañana con mucho gusto. Nueve de la noche, nuestra hora de terminar. Nos queda un minuto. Vamos a ver si en un minuto que nos queda. Nos sale otra. Fíjate que te puedo yo dar una buena noticia que di la vez pasada. Comenzamos la tercera generación online de terapia de contención. Gracias, Victoria, que me dices que Dios la bendiga. Lo mismo te deseo a ti y a todos los que quieren hacer conciencia conmigo los lunes cada 15 días. ¿Usted da terapia? Marco Yosef me pregunta. Sí, Marco, sí doy terapia. Déjame platicarte de la especialidad en terapia de contención que comenzó un exitoso lindo grupo, pero todavía hay la oportunidad de agregarse a ese grupo. Entonces, vamos a dar una reposición a los nuevos que se quieran agregar. Fue un gran tema de hoy. Muchas gracias, Raquel Peralta. A ti, Raquel, por haber asistido. Claudia, me encanta que estás cada vez con tu apellido italiano, que no me atrevo a decirlo porque ya se me olvidó cómo me dijiste que se pronuncia. Andrea RJ, gracias por todo lo que nos das. Es un gusto compartir con ustedes lo que más me gusta y con lo que trabajo todos los días de mi vida. Bueno, entonces, como les digo, terapia de contención todavía está abierta para terapeutas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, etcétera. Ceci, ay, Ceci, mi hermana, y yo, buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar, por haber estado, acompañarme y acompañarme y darme la oportunidad de compartirles lo que más me gusta hacer. Lina, excelente plática, información estupenda. Lina es mi tía adorada, psicóloga, mi maestra de vida y de profesión. Que tengan una linda noche, todos ustedes, y nos vemos en 15 días. Ya tengo un tema en mente, creo que ya te lo voy a platicar. Se va a llamar la violencia empieza en el nacimiento. Ya me lo estoy aquí fabricando. Así se va a llamar, porque esto de los nacimientos de los bebés que platiqué de Ucrania, me partieron el corazón. Entonces, vamos deteniendo todos esta violencia que empieza en el nacimiento, pero tenemos que hacer primero conciencia. Te veo en 15 días. Feliz noche. Hasta pronto.